Ay, pero es que no quiero hablar sola como el perro. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Disculpen toda la que tengo aquí. Estoy muy feliz hoy porque, muy feliz hoy, bueno, me puse este gorro. Primero que nada, son las 10.28 de la mañana. Voy a ver un acto de Dios. Así es, señores. Un acto de Dios con Horacio Villalobos. En Estados Unidos la hizo Jim Parson, el actor de The Big Panty Hoy. Pero aquí en México la hace Horacio Villalobos, que a la gente no le gusta mucho Horacio porque es muy directo y es como muy sarcástico y todo eso. Entonces les cae como gordo, pero a mí la verdad es que sí me cae muy bien. Voy a ir a ver con mi amigo Charlie Sheen. Charlie ya ha salido en algunos vlogs de repente porque no le gusta salir mucho, pero hoy va a tener que salir. Ni modo. Me puse esta que parezco como una nuez de plantas contra zombies. De las que se ponen. Ahora sí ya la vamos porque van tres intentos de ir a verla. Una no pudimos ir. Dos dice que yo lo dejé plantado, pero no es cierto. No es cierto, amigo. Así que me voy a apurar el día de hoy a hacer todas mis cosas que tengo que hacer. Y al rato pues me lanzo con él. De lo de YouTube que ya me va a deslindar de pagos y también la network. Me da mucho gusto ver en Facebook que me apoyaron en eso. También ellos dijeron, ah, pues qué mala onda. Y cuando posteé eso en el Facebook hubo mucho apoyo de parte de las personas que nos seguimos en esto de los vlogs. Y les quiero agradecer mucho. Bueno, amigos, ya estoy lista para irme a ver un acto de Dios. Ya me confirmó mi amigo porque estaba un poco al pendiente de eso. Ya me dijo que sí. Me la voy a llevar para contarles el regreso. Hace un chorro de aire. Ay, es que a ver, espérate. ¿Quién será? ¿Ven ese árbol que está ahí? Vean cómo se está moviendo desde el aire que hace. Y pues sí da como cosita. Es que a mí sí me da miedo. Ay, pero es que no quiero hablar sola como el perro. Hola, amigos. Me da pena grabar en la calle, pero ya llegamos. Y aquí está mi amigo hermoso, guapísimo, como siempre. Este, vamos a ver la obra y a ver qué tal está. Porque yo la verdad estoy muy emocionada. Llevamos tres veces y queremos venir, pero no habíamos podido. Así que, pues la vamos a ver. Y quiero encontrar ahora. No, 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 no. Ya están entrando. Ya estamos adentro del teatro. Cena. Y a ver cuándo sales con tu prima. Ah, nunca te apoyé así de cerca como tal. Mira, vergüenzas. ¡Gracias! 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 Y a ver cuándo sales con tu prima. Está buena, la verdad es que es como muy este, ay, yo la quiero grabar, ¿cómo? Es muy sarcástico, es muy llorazo de hielo, sí, sí, ya salimos del teatro, ya nos vamos a nuestra casa y la verdad es que sí me gustó mucho la verdad y a mi amiga te me la gustó mucho, así que se la recomendamos, entonces ya salimos y ya nos vamos. Hola amigos, yo salí del teatro de ver un acta de Dios, la verdad a mi me encantó muchísimo, no te voy a hacer caso de que estés moviendo el carro, porque si no, ay, me encantó demasiado la obra, la verdad está muy buena, se la recomiendo, aunque ahora sí tú le choquen los blogueros, porque le choquen, este, yo la fui a ver porque me gusta, esta originalmente la había hecho Jim Parson, el de The Big Bang Theory, hizo también esta obra y ahora Horacito la hizo en México y está muy muy buena, además, este, al final de la hora hay algo que yo no había pensado y lo hace muy bien, la verdad es que sí le sale y todo y entonces, ahorita Edgar me va a llevar a cenar, hola señor Edgar Enojón, vamos a ponerte un nombre como Mr. Enojón o Mr. algo, Mr. Mudo, este, vamos a ir a cenar porque no comí, de ahí pues ya nos vamos a nuestra casa, suscríbanse por favor a mi canal, suscríbanse y síganme en Jess Gilmore, en Jess Gilmore, suscríbanse y síganme en Snapchat, Instagram, Facebook y todas las redes sociales que ustedes ya saben que existen, así que nos vemos en otro blog y yo no me da pena que la gente me vea, ya nos vamos, adiós amigos, deja mentiras o nos van a robar la cámara, cuídense, nos vemos en otro blog, adiós.